Los días, los buenos días, el café los hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las nubes van a amarte, el arte lleno de egos El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero caso ¿Cómo será estar un año en un lugar donde nadie está más de un año? ¿A donde la temperatura puede llegar a los 50 grados bajo cero? A donde hay un grupo de gente que convive Que acaba de conocerse y que convive ahí en ese lugar Jorgelina Álvarez es meteoróloga y astrofotógrafa Y estuvo en la Antártida un año Acaba de llegar hace unos meses Lo curioso del asunto que en un lugar que vos dirías Está completamente aislado Ella encuentra que tenemos cosas en común Todos los que estamos acá A ver Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre Cerrá los ojos Y imaginate el cielo de la Antártida ¿Ahora mismo? Ahora mismo ¿Cómo es? Sin contaminación Es decir, oscuro Oscuro Negro ¿Negro o azul, oscuro, oscuro, oscuro? No, negro Negro ¿Y es de día o de noche ahora que estás? De noche De noche Sí, mi momento preferido del día ¿Y se ven más estrellas que en cualquier lado? Sí Sí Las noches despejadas en la Antártida son las mejores que he visto hasta ahora Algo así como esto, pero Bueno, acá ya está amaneciendo, ¿no? Ese es un amanecer Esas son las 2 y 35 de la madrugada El sol estaba sobre el horizonte Y se quedó así durante 15 minutos Que se elevaba Y se quedó Por eso Dudaba el salir Sí Por eso me apresuré a buscar la cámara El trípode Y fue una de las primeras tomas que hice en la base marami Ah, mirá Sí, sí En noviembre fue eso Yo llegué en noviembre El 8 Tuviste de un noviembre a un noviembre ¿No? Un año Sí Eso es una campaña Una campaña Se llama así Campaña 2017-2018 ¿Y qué fuiste a hacer ahí? Ahí fui a hacer meteorología Yo fui con el Servicio Meteorológico Nacional Ajá Pero bueno, a la vez Pude llevarme mi otra pasión Que es la astrofotografía Y ahí se puede ver esa otra pasión Guau, mirá eso Esa es una de las últimas noches que viví allá Estando allá Hacía mucho frío A pesar de que era septiembre Era una noche muy... ¿No te pasó con el frío que se te trabaran las cámaras? No, la cámara no A mí eso me pasó en Siberia Con 40 grados bajo cero No, no me pasó Nunca había visto con el frío que se trabaran las cámaras Sí, las baterías se me quedaban Con menos 33 Que fue la más baja que tuve yo, que viví Las baterías se me gastaban a los 15 minutos Claro, se gastan al toque Claro Sí, sí El celular ni pensarlo, ni sacarlo Se bloquea o se rompe Pero normalmente el celular anda en Antártida? Sí Ahí te hay torno el celular Sí, sí, en la base Marambio tenemos 4G Bueno, mira, acá no Hace dos años no tenemos... No tenemos en... Acá no de julio nunca Hace dos años unos técnicos muy inteligentes Llevaran 4G para allá No quiere decir que en todas las bases hay Ok Allá en la base Marambio sí ¿Y qué fue lo que te decidió a ir? Porque no es una decisión fácil A ver, un año en la Antártida No te podés volver a los 10 días porque te aburriste No, no, la verdad que... En tu caso te tenías que dar un tiempo Hasta que te vuelvan a buscar Sí Mi decisión viene por mi personalidad A mí siempre me gustó la aventura De buscar esto De buscar cosas distintas Además, mi laburo acá en el continente Yo quería llevarlo allá Y fue así, lo llevé allá Y lo pude experimentar desde lo extremo Que es, bueno Tanto la meteorología como la astronomía Es muy extremo todo Distinto a lo que se vive acá Y eso es lo que me llevó a decidir que sí Y mi familia también Estuvo ahí cuando yo planteé que me gustaría ir Me convocaron Y te acompañaron en la decisión Siempre me acompañaron, sí Ahí mis viejos, mis hermanas Bueno, los amigos En las comunicaciones ese año Hablaste normalmente con todo el mundo No es que te aislaste No, podíamos hacer videollamadas Es más, me llamaron algunos medios también Para hablar Así que no me sentí tan perdida ¿Y como meteoróloga ¿Qué buscabas ahí? O sea, ¿qué estudiabas ahí? Ahí mi puesto era técnica en superficie Yo lo que hacía era mirar Lo que estaba pasando constantemente Y codificarlo en claves Y con eso otra persona decía ¿Cómo iba a estar de acá a una semana? ¿Hacía una proyección en base a los datos que vos le dabas? Sí, así es Así es, eso era ¿Y de qué manera condiciona el clima en la Antártida Y del clima en el continente? Si es que lo condicionan o no O sea, ¿qué podés ver? ¿Qué te podés adelantarte a ver en la Antártida Respecto al continente? No, lo que se hace allá es para toda la Antártida No es para... Ah, no es para el continente Pero no quiere decir que está aislado Influye lo que pasa allá En corto plazo o largo plazo Algo afecta acá Un frente frío puede llegar a afectarles Pero allá hay muchas cosas que pasan allá Que no pasan acá ¿Por ejemplo? Hay algo que se llaman Baguadas, por ejemplo No importa No, no, está bien Es algo que pasan muchos allá Son bajas Y son las bajas De mal tiempo, le dicen Pasan muchos por allá Lo que significa que Hay muchas tormentas Muchos temporales Que acá no llegan Y menos mal Pues sería terrible Sería terrible ¿Hay invierno y verano en la Antártida? Sí Sí ¿Y la amplitud de grados es muy grande? Sí Sí, se siente ¿Alguna vez hace calor? Definime calor 20 grados No, no, tanto no En la temperatura positiva que tuve allá La máxima fue de 7 grados 7 grados Y andaba Esto fue en Sin mal no recuerdo En noviembre Antes de irme Volverme Ajá Y ya andaba en busito Ya para mí era verano Claro Verano de acá Y cuando llegué acá Había Hacía como 25 grados Y andaba en primera Una pregunta machista ¿Eras la única chica o había otra? No Éramos 42 personas de dotación Es decir Todos los que iban todo el año Y éramos 7, 8 mujeres Ajá El resto El resto de tipos Sí ¿En qué momento te sentiste sola? ¿O no tuviste tiempo de sentirte sola? No No tuve tiempo Porque estábamos trabajando Si no era en meteorología Yo estaba pensando Con mis compañeros Ahí hablando sobre pronóstico Cómo iba a estar a la noche Para sacar fotos Entonces no había mucho tiempo De relax para mí Y además ayudar con la base Porque bueno Es nuestra casa Tenemos que Que mantenerla Cuidarla, claro Sí ¿Cómo es la luz En la Antártida? La luz natural Sí Y durante el verano Es Digo La imagen La mitad de la imagen Es la luz Vos sos fotógrafa Laburás con la luz Sí ¿Cómo es la luz En la Antártida? Y hay una parte De la luz Durante el verano Que es muy Que está Esa fue Una Una mañana Eran las seis de la mañana Ajá Parece De día No parece No parece La segunda mañana Parece más tarde ¿No? Sí Porque bueno Hay una época del año Que está el sol Arriba Mucho tiempo Y Está de día Digamos Todo el día En enero por ejemplo Estamos de día Todo el tiempo Ah Es como las noches blancas En el norte de Europa Sí Sí Lo que no sucede Es que no tenemos Noche en noche Lo que pasa Tenemos tres horas De sol El sol sale a las once Y algo Y se opone A las dos Monedas Así que son cortas Yo vi en Oslo Las noches blancas Y es muy impresionante Porque Son las dos de la mañana Y es como que fuera la tarde Ni siquiera No es una noche Es como Esa es la oficina meteorológica Es muy linda esa foto Esa es una foto De larga exposición Es decir Lo que estás viendo Es el movimiento de la tierra Durante Dos horas y media Eso que se ve Es el trazo del estrello Ah Mirá Sí Y bueno Ahí me escapé De la estación Ahí yo trabajaba Y me ¿Vos laburabas En esa casita? Sí Y dormías ahí también No, no Yo dormía En una pieza Ah Aparte había No había dormitorios ahí No, no Esa es oficina Ahí trabajábamos Todos los días Sí Y bueno Esa noche fue muy especial Porque no hacía nada de frío Frío Y pude sacar la cámara Y tenerla afuera Durante más de dos horas y medias Así que fue un caso especial Poder hacer esta foto ¿Y esto? Eso es el pabellón científico Ahí trabajan compañeros míos De metrología Hacen radio sondeo Hacen también Van científicos que hacen Geología Astronomía Van distintas personas Con sus distintos proyectos A hacer ciencia ¿Salen a caminar por ahí? Cuando se puede Sí Por eso es tan importante la meteorología Por eso Claro A ver qué le puede pasar el camino La sensación térmica es Hay que estar atento a eso Para poder salir o no Hay veces que estaba despejado Una noche Esa noche sí pude salir Pero hay noches que está despejado Y no puede salir porque hay temporal Esa noche sí Era muy especial Porque si bien había viento Viento de 10 nudos Que son 20 y pico de kilómetros por hora Vas abrigado Abrigado digo Abrigado de verdad Las manos siempre con guantes Gorro Por las dudas antiparra Yo viajando aprendí una cosa Totalmente antiecológica Sí Que lo único que te abriga Es la piel de animal Te abriga más que las cosas Puede ser Te digo En Siberia Que te morías Se ponían un coso de oso encima Y eso te abrigaba Todo lo demás era mentira No te Querías morir Y sentías que te sangraban Eso me pasó en Moscú Con mucho menos grado 10 grados bajo cero Sentís que te sangran las orejas ¿Te pasó eso alguna vez con el frío? Sí De tocarte y decir Me están sangrando las orejas Y no te están sangrando Por eso antes de salir Gorro, guante Claro Y todo Porque sí Es como que lo tenés incluido A ese procedimiento Sí Gorro, ropa de abrigo Bien Y todo Para no pasarla mal Como esa vez que me pasó Que no me puse el gorro Porque dije Ah, no hace frío Y sí Sí, se siente Estar un año Sacándole fotos al cielo O a la Antártida Que son como dos lugares inabarcables Sí ¿Te da otra idea de la inmensidad? Sí Yo siempre lo pienso En cualquier parte de Argentina O cualquier parte del mundo Es... El universo es enorme Pero estar en un lugar como la Antártida No sentir un ruido No, no Sentirse más que la respiración de uno Sí Te hace sentir más conectado con el universo Que es tan enorme Y cada vez con los científicos Que van sabiendo más del universo Y de dónde venimos A ver, Segan decía que había Miles de millones de estrellas Y galaxias Claro Si cada estrella es un sol Sí Bueno, no todas las estrellas son soles, ¿no? Pero si cada estrella es un sol Imagínate Sí Multiplicar eso por planetas O sea, es... Y una galaxia tiene millones de estrellas Y el universo tiene millones Una galaxia tiene millones de estrellas Sí Como el sol O más grande O más chico Claro, claro Y en el universo hay millones de galaxias Y entre esas galaxias Hay millones de estrellas Y se supone que se expande Y el universo se va expandiendo Sí ¿Y qué habrá? Qué buena pregunta Eso dice uno cuando no tiene una buena respuesta No, ¿qué habrá? Nadie lo sabe No, no, pero... ¿Qué sentís vos? Olvídate de lo científico Sí ¿Cuál será el sentido? A ver, sería absurdo Que lo único que hay entre todos esos Seamos nosotros O sea, sería Sería una lástima Sería egocéntrico pensarlo No, pero aparte un desperdicio ¿Me entendés? Porque no se les ocurrió Al ser nada mejor Sí Que nosotros mismos ¿Me entendés? Sí Por eso hay una película Que a mí me... ¿Cuál? Un libro Mejor el libro De contacto De cancer Ah, sí, claro El libro Principalmente el libro Que... No, el libro no Le vi la película Es con esta chica Con... La de pelo corto Sí Sí Hay una foto que hice Que se llama contacto Que tiene que ver con eso Con... Con... Eso es... Contacto se llama Ajá Bueno, mirá Ahí ya si... En esa foto Ya te puedo mostrar Una galaxia más Que está visible Acá en el hemisferio sur Tenemos la gracia Que está ahí blanca Justo me quedo en el borde ¿Aquella de allá? De esa bombilla? Sí, esa se llama La nube mayor de Magallanes Es una galaxia Es una galaxia que acá la vemos En el hemisferio sur No la ve la gente En el hemisferio norte Ah, mirá Sí Y nosotros vemos dos En realidad Dos galaxias Sumada una... Tres Pero esa... Judy Foster Judy Foster Esa Don Judy Foster Sí Así que... Somos muy afortunados De poder ver Una galaxia más De las miles de millones Que hay ¿Pudiste hacer amigos Ese año? Sí A nivel personal Amigos, amigos Gracias Sí La verdad que sí ¿Y mantuviste el contacto después Cuando volviste y así? Sí, sí Allá lo que te pasa Es que conocés mucho a las personas Estar en contacto Casi las 24 horas Claro Porque el otro tiempo En el que dormís Estás muy en contacto Hablás mucho Te peleás Llorás Bueno Y así se forma un lazo muy fuerte Sí O Del otro lado Nunca más lo ves Porque nunca más No querés Claro Por eso te preguntás Si después habías vuelto a verlos Sí Porque también puede pasar Que en una experiencia común Después nunca más te veas Y la idea es como Son personas de distintos lugares De Argentina Hay mucha gente de Paraná Claro A veces es más complicado Hay gente de Paraná Que ahora nos va a mirar Ah, mirá Hay gente de Misiones Hay gente de... ¿Y por qué cosas te peleabas? ¿Por boludeces o por cosas importantes? Mirá, es muy gracioso Pero allá Hay cosas muy pequeñitas Que allá se potencian Sí, claro De estar todo el tiempo En el mismo lugar Recuerdo alguna vez Que se peleaban Nos peleábamos Porque no habíamos lavado el baño Las mujeres Como los hombres Teníamos horarios Para lavar el... Bueno, hacerlo de siempre Sí, sí, sí Y por algo tan chiquito Había peleas Eso sucedía Sí, sucede Sucede Y estando así tan aislada Durante un año Aún cuando hubiera estado Rodeada de gente Sí ¿Qué cosas descubriste De vos misma Que no conocías? La fortaleza Que uno va... Sí Se siente mucho Al estar al límite Todo el tiempo Porque todos los días Es vivir al límite Si te vas conociendo Aspectos de tu personalidad Que por ahí no... No te habías dado cuenta Estando acá Por estar tan cómodo Podríamos llamarlo Cosas como... La fuerza de... De ser... Bueno Valga la redundancia Fuerte A momentos límites De que pueden pasar allá De que un compañero Se lesione Y tiene que volver Porque eso también sucede Sí, claro Por eso es que estás al límite Porque tenés que cuidarte Constantemente Porque si te pasa algo allá No podés decir Me tomo un bondi Y me voy al dentista O me voy a... Claro De todos modos Imagino que hay médicos En la base Sí, había un médico Y un enfermero Sí Sí, de Córdoba Sí, los dos de Córdoba ¿Tuviste miedo En ese año? El miedo siempre está Es algo humano Pero... Pero... Lo pude manejar Bastante bien Manteniendo la cabeza Siempre Haciendo cosas Productivas Enseñando un poco De lo que yo hago Porque yo llegué allá Diciendo que A mí me gustaba Que yo hacía astrofotografía La gente me miraba Como siempre lo nuevo Con cara de ¿Vos sos loca? Pero con el tiempo Se empezaron a enganchar Con lo que sí Yo le empecé a mostrar Esa parte de mí Y después empezábamos a salir Cada vez que estaba despejado Salíamos todos juntos A mirar A mirar el cielo A sacar fotos Astrofotografía Definime astrofotografía Astrofotografía Es captar luz De un astro De los astros Como el sol Por ejemplo Claro Pero la astrofotografía Tiene distintas ramas Y yo me dedico a una Que es paisaje astrofotográfico Esto es paisaje Que forma parte del paisaje Con el cielo Con las estrellas Ahí tenemos la Vía Láctea Que es lo que se ve en el medio Nosotros vivimos en una galaxia Se llama la Vía Láctea Y eso que se ve ahí Es nuestra galaxia Un brazo espiral De la galaxia Porque brazo espiral Porque nuestra galaxia Tiene forma espiral Nosotros estamos En uno de los bordes Justo a una distancia Bien Para ni Ni pasarla mal Ni Estamos bien Ahí se ve el mar de Wedel Y la luna estaba saliendo ¿Qué edad tenías Cuando viste el cielo Por primera vez Cuando te hiciste Estos son estrellas Me interesa ¿Cuál será? Desde muy chica Con mi papá Y mi familia Mis viejos ¿Y dónde? Yo soy de Las Flores Provincia de Buenos Aires Y allá En una terraza En el campo No, no Nosotros salimos del campo Salimos a pescar O a pasar un buen rato A comer algo Y nos quedamos Toda la noche A veces mirando Las estrellas No entendía Que veía Pero yo sabía Que me gustaba ¿Tu viejo Se enganchaba Al tema? Mi papá Un poco más Sí Mi papá Por ahí fue La persona Que me llevó A querer hacer Astrofotografía ¿Y en qué momento Empezaste a identificar Cuáles eran las estrellas Que veías? Cuando empecé a leer libros Cuando empecé a Mi primera aventura Con esto fue Cuando me asocié Con la Asociación de Amigos A la Astronomía De acá De Buenos Aires Y ahí conocí gente Que le gustaba Lo mismo que a mí Porque antes yo era Como siempre La sapo Otra cosa Y cuando conocí Toda esa gente Que le gustaba hacer eso Y encima Empecé a conocer Esto de la astrofotografía Que ahí era astronomía Nada más Y bueno Y me compré Mi primer camarita Y empecé A incursionarme en esto ¿Y hacés fotos Con telescopios? No Todavía no Eso sería Otra rama De la fotografía Que es Espacio profundo Que es captar luz De un astro Pero fuera De nuestra galaxia Por ejemplo La galaxia Andrómeda Bueno Las miles de millones Que hay Dándonos vuelta ¿Y tenés alguna estrella A la que le hablás? Siempre miro Sí, pero no querés contar Siempre miro mucho A Sirio Que es la estrella Más brillante del cielo Sirio se ve Como un punto Muy brillante La van a identificar La vas a identificar Ahora si querés Salí a la noche Y mirá Es el punto más brillante Del cielo Es Sirio Es un planeta Eso es distinto ¿Y a cuánto está Sirio de acá? Y Sirio está un par de ¿Años a luz? Sí, un par de años Tardarías un poco en llegar Bueno Bueno Ahí están Eso es El Twin Otter Con todos los chicos Como te decía Se coparon con esto De salir a A sacar fotos Y sacamos Su chiche Y Le saqué su foto Con todas las Y esas puntos más grandes Que se ven ¿Qué son? Planetas Ah Lo que está allá Eso es Marte Y esto es Júpiter Y si miramos el brazo espiral Vamos a ver a Saturno Lo que pasa es que No me voy a acercar ¿Por qué? Está, está, está Está Saturno también Sí Y después tenemos una Es increíble la cantidad Que se ven cuando el cielo está así Sí Es increíble Cómo se puede apreciar Se ven nebulosas también Allá hay una roja Si se lleva a ver Una media rosita roja Ajá, sí, sí Esa es la nebulosa de Tacarina Es gas, polvo Y una estrella Que está dándole luz A todo eso Y después, bueno El brazo espiral De De la Vía Láctea Todo eso Era Seigan el que decía Que todo está hecho De las mismas materias ¿No? Sí Recordámelo ¿Cómo es que dice? Estamos hechos de polvo de estrella De polvo de estrella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? Hidrógeno Nitrógeno Helio ¿Y helio? Sí Todo el universo está hecho de lo mismo Sí Mayormente Bueno, claro Con distintas proporciones O lo que sea Pero Eso es rarísimo también Y nosotros estamos hechos De De todo eso Por eso Claro, pero no vivimos Con esa conciencia Como te dicen El hombre es más que nada agua No, me estás jodiendo ¿Cómo vamos a hacer agua? Mirá lo que somos No somos agua Y sí somos agua Sí Sí Somos agua Somos universo Por eso el dicho Somos Cada persona es un universo Sí ¿En algún momento pensaste En Me quiero volver? No ¿Y en me quiero quedar? Tampoco ¿Estaba bien estar un año? Sí Ya el último Lo que fue el último mes Era más de incertidumbre De El día que no íbamos a ir Porque no estaba decidido El día que no íbamos a ir Entonces estábamos como Nos tenemos que hacer el bolso ¿Y cuándo nos vamos? ¿Entro de una semana? ¿Entro de dos semanas? Eso te genera más angustia Es como La incertidumbre De Ya tener ganas De ver a tu familia A tus amigos Pero Estás viendo ahí Estás viendo esa experiencia Y Ay no Me quiero quedar Ya cumplí Ya cumplí con lo mío ¿Y en tu fantasía No está volver alguna vez? Sí Está Si el servicio meteorológico Me llama de vuelta Yo voy ahí ¿Qué soñabas estando allá? Creo que lo que soñaba Lo viví Entonces Es mejor vivirlo Que soñarlo O vivir despierto Por ejemplo Esa noche era Increíble también Esa fue una noche Que salimos muchas personas Pero terminamos dos Nada más por El clima El tiempo Estaba bastante complicado No sé si se llega a apreciar Pero hay como Una ventisca Ventisca es nieve Levantada por el viento Se llega a apreciar Sobre el suelo Y nos pegaba Y nos pegaba Ventisca baja Te llega A mí Bueno que soy realta Me llegaba Bastante por ahí Y afectaba bastante La estabilidad Y el estar Ah pero eso es viento Claro Ventisca Ventisca es viento Es nieve levantada por el viento Sí Y se sentía mucho ¿Puede ser que eso le quite definición A alguna de las imágenes? No 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 Es porque es un No Está, está, está ¿Y eso que se ve ahí Qué es eso Negro que atraviesa? Eso es la Vía Láctea Vista desde otro punto Es otra época del año Entonces lo vemos Desde otro ángulo Es todo el centro galáctico Lo que estamos viendo Después se ve Pasaste Año Nuevo Pasé Año Nuevo Sí Y las fiestas Las fiestas Todo Y hicieron arbolito Y toda la historia Todo Allá no No se deja nada Todo se hace Todo se festeja Nuestro mes De aniversario Se festejaba Hacíamos una comida rica Como para Tratar de que no se sienta tanto La lejanía Con los familiares Porque ahí No es mi caso Pero hay Gente que fue Que tenía sus hijos Claro Y eso por ahí se sentía Pero bueno Haciendo todas estas cosas Se pasa Un poco mejor Eso es un amanecer Y esos colores Eran muy característicos De allá Y eran Yo quería Todo el tiempo Estar fotografiando Que era como La llevaba siempre encima A todo el equipo Siempre encima Para todos lados ¿Qué fotografías? ¿Con una cámara profesional? Común Una cámara reflex Una cámara reflex Una cámara reflex Una cámara reflex Y trípode ¿Y hay animales? Hay gaviotas Gaviotas antárticas Le dicen Y pingüinos Que están a 7 kilómetros De la base Las gaviotas ¿No? Desde que somos chiquitos En el colegio Nos dicen que es el triángulo Y ese triángulo Está en discusión En el tratado antártico Hay un montón de países Que reclaman ese triángulo Sí Hay un montón Y mirá esa foto Sacame a mí Si me sacás a mí Mirá todo lo que es el paisaje Claro Yo soy como un puntito Nada más De toda esa belleza Que hay Que me rodea Esta foto es re turística Me encanta Sí La podrías haber sacado En La Puna O en cualquier lado Mirando a cámara Pero ahí No sé si yo voy a apreciar Pero estábamos muy alto Y a veces salíamos Cuando las condiciones meteorológicas Nos dejaban Salíamos a caminar un poco La isla Y era Estábamos muy arriba Y había todo un paisaje increíble Que me rodeaba Que no podía creer Ahí creo que me empecé a dar cuenta De dónde estaba parada En la Antártica ¿Cómo es el aire? En la Antártica Además de frío Sí Muy seco Muy seco y frío Es como Contraproduciente Lo que voy a decir Pero a veces Se sentía húmedo Porque en las noches A veces Aparecía niebla de la nada Y la niebla es humedad Pero era distinto Era distinto Cómo se sentía Se sentía mucho Por ejemplo En los labios Se te secaban Se te secan En este cuartel En los labios Cuando estás en el norte Viste que seco Y se te secan los labios Sí Y después bueno En las manos Además del frío Se te secaban ¿Hay gente que se queda Más de un año En la Antártica? No No ¿Ese es el periodo? Lo máximo es un año Después hay gente Que va por dos Tres meses Seis meses Y se vuelve Depende Pero no hay gente Que esté cinco años En la Antártica? No No En lo que se es Sí 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 Me parece a mí Que no es más para uno Un año ya es justo Justo Está bien un año O sea te volviste Al borde En lo que sea No No Yo En mi punto Yo lo disfruté Desde muchos lados El paisaje Los colores La vida ya La aventura Pero Un año Está bien Porque ya Empezás a extrañar Casi llegando al año Empezás a extrañar Allá hay cosas Que no No sentís Acá sí Por ejemplo Comer verduras Claro Porque todo lo que comés Es enlatado Es enlatado Todo Todo De vez en cuando Mandaban alguna fruta Como una manzana En cajones Pero duraba Una semana Claro Y vos comías esa semana Manzana, manzana, manzana ¿Qué te hartaste De comer Que no volviste a comer Nunca más? No comí En la puta vida Abro una lata Nada más enlatada Durazno ¿En serio? ¿Nunca más comiste nada enlatado? Desde que llegué No ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas llegaste? Y yo llegué en noviembre Ah, hace poco Sí, sí, hace poco ¿Nunca más abriste una lata De nada? No, no Reíte, pero no Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PyME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro Cerca siempre Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Toda historia termina Con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PyME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro Cerca siempre ¿La mayoría de la gente Era civil? No, no En realidad era al revés Eran todos militares En mi caso yo soy civil Y había muchos militares Esa es una nube lenticular Eso hasta el día de hoy No he visto en ningún otro lado Esa nube lenticular Yo tampoco Lo que sentía en ese momento Si me preguntabas Era mucho viento Viento, viento ¿Por qué es así? Porque tiene forma de merengue Alargado Sí ¿No? Justo se dio en un amanecer Eran las seis y media de la mañana Parece como hecha por un repostero Como, viste El viento Hagamos una nube Sí Y quedó fantástica ¿Y esos globos que son de gas? ¿De qué son? Esos son globos de los técnicos Que están en el pabellón científico Ah Sí Y después había nieve Pero no tanta Porque estas fotos Se saqué en febrero En febrero Todavía no se hacía de noche Yo la primera foto que hice de noche Se llama escorpión Que creo que está acá también Que la traje Esa foto La primera foto que hice Hice de las estrellas Fue en marzo Fin de marzo Ajá Sí Pero sí Eso es el pabellón científico Es el pabellón científico Visto del otro lado Ah, ok, ok La otra estaba del otro lado Sí, sí, estaba el cárter Se ve el cárter Sí 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 Y ahí estaba Metrología está del otro lado Desde este lado ¿Habías convivido con militares así? No Fue totalmente nuevo para mí La experiencia de ¿Y? Es un mundo distinto Tienen ellos Tienen su Su forma de Llevar la vida Y yo me acople a ellos O sea Bien ¿Tenías prejuicio O ellos con vos? O vos con ellos No No Había que adaptarse Tanto ellos con nosotros Como nosotros ¿En qué cosas? Y ellos Tienen otra forma Ellos tienen una educación distinta a la nuestra Ellos se formaron para ser militares Yo no conozco Sobre eso Entonces Bueno yo tenía que conocer sobre A veces ya Llegado un momento Nos empezamos a reír sobre eso Porque ellos tienen diálogo Que yo no entendía Y después empezamos a hablar sobre eso Y a veces estábamos Se reían de mí Porque yo Por tu manera de pensar No Por escuchar las cosas que yo decía Y yo trataba de copiarlas Para también acoplarme A cómo se llevaban ellos Esa es Scorpion Esa es la primera foto Esta es la primera foto Es muy bonita Y se ven satélites pasar Satélites Se ve un trazo por ahí Vos lo que decís Que todas las estrellas Que se ven grandes Son planetas No son estrellas No Todas son estrellas Salvo Un planeta que está aquí Saturno Pero no Casi ni se ve Es un puntito amarillo Que está en el medio Está sobre el centro galáctico El centro galáctico Es el centro de nuestra galaxia Que acá lo podemos fotografiar también ¿Hay un centro galáctico? Por supuesto O sea, un florida y corriente ¿Hay un robelisco en la galaxia? Sí Tenemos el vulvo Y después todos los brazos espirales Y nosotros lo vemos de costadito Y es eso que estamos viendo Lo vemos de perfil Nosotros estamos ubicados acá Y nos estamos viendo así De perfil Es fantástico entenderlo Y después son todas estrellas Estrellas de distintos colores Cada una con una distinta temperatura Distinta distancia Sí Es increíble cómo pasa el tiempo Y uno va aprendiendo Lo poco que sabe del tema Pero bueno, vos mucho más Y no para de asombrarte lo que se ve Sí Cada día Es como que la sombra es constante No hay ningún momento que vos digas Bueno, ya está Ok, ya sé de qué va No pasa eso No Cada noche que salgo a hacer astrofotografía Es distinta y única No hay una igual Y después componerlo con algo que me gusta del planeta Tierra Es lo que da el toque especial De poder componer el vaso con la vía láctea Se puede ¿Vos tenés chicos? No No tengo ¿Vas a tener en algún momento? Sí Quizás Sí, cuando ¿Y cómo vas a cerrar a mostrarles el cielo? ¿Qué le vas a decir que es? Como estoy hablando con vos Me van a empezar a hacer muchas preguntas Tengo un ahijado Tengo sobrinas Tengo sobrinito Y a todos le cuento Y lo hago por prismáticos Por primera vez le hago ver una nebulosa Le hago ver las estrellas Y les hago sentir que Nosotros formamos parte de eso Y que hay mucho más afuera Eso me gusta Que lo entiendan de chico Porque de chico es Es la mejor edad Para que Para que vayan Exprimiendo todas esas cosas Después de grande Te cuesta un poco más Entenderlo Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PyME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre Más en macro.com.ar Gracias por ver el video.